En la feria del productor generaleño hay un puesto donde actualmente se está llevando a cabo el proceso de inscripción para todas las personas interesadas en participar en el grupo de romeros que saldrá el próximo sábado rumbo a la Basílica de Los Ángeles. Muchas personas ya se acercan a realizar el proceso. ¿Situación de salud? Familiar. ¿Qué opina usted de hacer la romería? ¿Se ha preparado? Sí, bueno, físicamente hemos estado saliendo a caminar y espiritualmente esperando que la Virgen nos ayude a llegar con bien a Cartago. ¿Lista ya? Sí, yo creo que sí. ¿Esperando salir nada más? Sí, esperando que se llegue el sábado a ver cómo nos va. Más de 400 personas realizaron ya la inscripción. El paquete tiene un valor de 16.000 colones, que incluye el bus de regreso, la camiseta y el albergue. Bueno, hemos arrancado con mucho éxito. La verdad que ha estado muy bonito este año, mucha participación. Ya vamos con 400 y algo, hasta el momento. Esperamos que yo creo que vamos a romper este año todavía el récord. El año pasado fueron 604 escritas, ya con un orden de inscripción. Y este año, como vemos, quizás vamos a pasar de nuevo de las 600. O sea, año con año, todo el tiempo va más numeración. Este año, según la proyección de la comisión organizadora, se esperaría una participación mayor que en el 2016. Bueno, yo todo el tiempo lo he dicho, la fe y después como que hay algo muy bonito. A menos cuando yo empecé, yo empecé con dos hijas y ya van mis hijas, mis nietas, mis cuñados. Bueno, ya la familia va haciéndose grande. Entonces, eso estamos viendo, que el romero va y el siguiente año, si va, ya no va ese romero, van dos o tres. Entonces, estamos viendo que entre las inscripciones van como mita y mita, mita que han ido y mita que van de nuevo. Y a otros no van por algunas razones, por ejemplo, a gente que no les dan vacaciones, trabajo y toda esa cosa. Entonces, pero sí, todo el tiempo, año con año va aumentando esto. El proceso de inscripción se cierra el viernes a las 5 de la tarde. El mismo día de salida no se hará el proceso. Es bastante complicado, para nosotros es bastante complicado porque es la hora de que hay que estar cargando maletas. Una de las cosas que nos interesa mucho es saber si la gente está en la misa, en la bendición de los romeros. Y en realidad no, en la misa todavía hay gente que está llegando a cargar maletas y todo eso. Y si nos llegan con gente a escribirnos en ese momento y ahí vamos a tener bastante contratiempos, digamos. No va a ser como nosotros lo teníamos planeado. ¿Ya está todo listo? Ya está todo listo, todo está completamente nada más para arrancar. Los romeros saldrán el sábado a las 5 de la mañana rumbo a Cartago, donde esperan llegar el 1 de agosto.